Buenos días a todas y a todos, bienvenidos a este encuentro entre colegas del mes de mayo de 2023. Ya este es nuestro tercer año de entre colegas. Este, como lo he dicho siempre, ha sido un espacio que se configuró durante la pandemia para que los profes nos acompañáramos en ese tiempo y luego se quedó con nosotros como un espacio del que nos hemos apropiado y en el que mensualmente profesores y profesoras de la universidad compartimos discusiones sobre temas de interés del orden académico, del orden de la gestión, del orden también coyuntural y de lo que nos pasa en la Universidad de Antioquia y en el entorno de la educación superior en el país y la región. Este entre colegas es muy especial, puesto que ya aquí empezamos a ambientar un poco la conmemoración de los 220 años de fundación de la Universidad de Antioquia y también coincide con otra celebración muy importante que hemos tenido durante esta semana y es la Día del Profesor y la Profesora. Entonces, por eso nos propusimos invitar a profesores y profesoras que se han vinculado a la universidad a propósito de los 200 años, es decir, hace 20 años y que el profesor Jaime Usma pues nos comente qué han hecho esos profes, cómo se vienen organizando. Él también los propuso pues como algunos nombres para invitar a esta conversación y pues yo le he planteado la posibilidad de ceder, digamos, la coordinación de la conversación de hoy para que sea él quien coordine esa conversación y pueda también darnos algunas ideas sobre qué vienen haciendo estos profes y cómo podemos contactarlos luego pues para seguirles el rastro de lo que vienen haciendo en la universidad. Yo voy a dejar por aquí y le voy a ceder la palabra entonces al profesor Jaime. Ellos van a estar conversando más o menos 40 minutos y luego de eso vamos a poder pues plantearles preguntas o complementar un poco la conversación. La idea es que estemos hasta más o menos las 11 y cuarto en este espacio, puesto que entre colegas se ha caracterizado por eso, por tener una duración de hasta una hora. Bueno, profesor Jaime, buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación entre colegas. Le doy la palabra a usted para que presente a los demás invitados e invitadas de la mañana de hoy. Muchas gracias. Gracias a vos, profe Leandro. Muy chévere pues que nos hayan invitado. Pues nosotros nos ponemos muy felices de ser parte de la celebración de los 200 años, de los 220 años de la universidad y aquí tenemos tres de nuestros colegas que son invitados a esta charla. El profe Juan Camilo, la profe Jenny y el profe Edwin. Si quieren, podemos iniciar con unos datos así generales sobre la convocatoria de 200 años. Los acabo de poner ahí en el chat. Bueno, la convocatoria de 200 años se dio en el 2003, a partir del 2000, entre el 2001, 2002, 2003, hasta el 2005, a raíz de la celebración de los 200 años de la universidad que fueron en el 2003. y que este año cumplimos 220 años. En total fueron seleccionados 115 docentes y al 2019 de estos 115, 86 docentes permanecían vinculados a la universidad. En el 2001 ingresó una docente, en el 2002, 30 docentes, en el 2003, 22, en el 2004, 21 y en el 2005, 12. Y están distribuidos entre las diferentes unidades académicas. Ahorita, si hay un espacio, pues les doy así unos números de cuáles unidades académicas, pues cuántos docentes hay por cada unidad académica. Entonces, el primer saludo para los profes y gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, nosotros nos estamos empezando a reunir como grupo para tratar de proponer a la universidad algunas iniciativas en el marco de los 220 años de la universidad. Ahorita les podemos ir contando. Entonces, la profe Jenny, el profe Juan Camilo y Edwin, si se quieren presentar, de qué unidades académicas son, qué hacen actualmente, y ya después nos movemos a la primera pregunta más oficial, que es ¿cómo llegaron ustedes a la convocatoria de 200 años? Pero primero hagamos ese primer recorrido. ¿De quiénes son ustedes? Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la asistencia y por la invitación. Mi nombre es Jenny Giovanna Chaparro Gutiérrez. Soy profesora de la Escuela de Medicina Veterinaria en la Facultad de Ciencias Agrarias desde hace más de 20 años. Y actualmente soy la jefa del Centro de Investigaciones de la Facultad. Súper, súper, súper. ¿Está en Robledo, profe? Sí, en Robledo. Súper. Dale, Juan. Bueno, gracias Jaime por la invitación y Leandro por el espacio. Yo soy Juan Camilo Villegas. Soy profesor de la Facultad de Ingeniería, específicamente de la Escuela Ambiental. Compañero de Julio Cañón, que por aquí está. Es muy protagonista en nuestro grupo. Yo entré en el concurso de 200 años en la convocatoria de 2003. Y me vinculé en febrero de 2004. Por aquí en mi cartelera, este documentico de aquí es mi acta de posesión que se mantiene ahí. En la universidad. Actualmente soy el coordinador del grupo de investigación en ecología aplicada de aquí de la facultad. Y también estoy por ahora, por ahora, de coordinador del programa de ingeniería ambiental. Muy bien, muy bien, Juan. Súper, súper. Dale, Edwin. Bueno, muy buenos días para todos y todas me escuchan. Bueno, finalmente pude resolver el tema. No, pues, a ver. Primero agradecerle a Jaime por la iniciativa. Yo se lo había dicho vía correo electrónico. Es increíble. Llevamos 20 años, un poquitico más, con esta iniciativa. Y, pues, realmente a nadie se le había ocurrido. Yo no sé si se le había ocurrido a alguien antes y yo no estaba, en fin. Pero, pues, ahorita Jaime asumió ese liderazgo, nos convocó. De hecho, yo no conozco las colegas y el colega que se presentó. Entonces, una posibilidad, pues, interesante de reconocernos. Lo otro que también valoro mucho, Jaime, y aquí, pues, lo expreso públicamente. Es como ese sentimiento que transmitiste en la invitación en términos como de gratitud con la universidad. Que es otra cosa que, pues, yo creo que todos lo sentimos. Yo, además, me formé como estudiante profesional aquí en la misma universidad. De esa época conozco a Jaime desde la época de estudiantes, del movimiento estudiantil. Entonces, nosotros queremos mucho la universidad, pero pocas veces como que hacemos explícito, de alguna manera, esa gratitud y lo que le debemos a la universidad. Y, bueno, también celebro muchísimo eso. Jaime, bueno, y a profe Leandro, pues, por la invitación a este espacio a conversar entre colegas. Mi nombre es Edwin González, trabajo en la Facultad Nacional de Salud Pública. Pasé en el concurso del 2004, pero me posesioné en el 2005. En esa época, bueno, siempre transcurrieron casi como cinco o seis meses entre la publicación de resultados y la posesión. Siempre me extrañó, pero, bueno, la felicidad era tan grande que ya después de posesionado, uno ni vuelve a pensar en eso. Y estuve hasta hace más o menos unos, no, ya hoy 20 días como vicedecano de la facultad. Entonces, parte, pues, también es contar un poco la experiencia. Muchísimas gracias de nuevo a todos y todas, al profe Leandro, por esta iniciativa entre colegas. Chévere, profe Jenny, ¿usted en qué año, en qué año llegó a la universidad? Yo pasé en el concurso del 2002 y me vinculé en enero del 2003. Ah, o sea, que son de tres años diferentes, porque ustedes del 2002, Juan del 2003 y Edwin del 2004, y todos se vincularon al siguiente año. Yo soy del 2002 y me vinculé en el 2003. O sea, que la profe Jenny y yo somos contemporáneos. Sí, contemporáneos. Chévere, chévere. Sí. Si quisiéramos empezar con algo y era, ¿ustedes qué hacían en esa época y cómo es que llegan a la convocatoria de 200 años? Bueno, si quieren yo inicio. Yo estaba terminando la maestría en salud animal en la Nacional Bogotá. Yo soy de Bogotá y estaba terminando allá la maestría. Y trabajaba, recuerdo mucho, en un consultorio veterinario para poderme sostener. Y recuerdo mucho que tenía la sensación y le decía al señor, en este periódico algún día aparecerá mi oportunidad laboral, la que yo quería, porque yo quería ser doctorado, quería ser docente, pero pues en Bogotá, infortunadamente, pues no había como plazas ni nada. Pero yo me acuerdo que le decía, yo en este periódico algún día y miraba los clasificados. Y así fue. Un domingo apareció concurso público, 200 años, Universidad de Antioquia, para jóvenes. Entonces yo decía, ay, sí, soy joven, el inglés, el promedio. Y recuerdo que compañeros de la universidad me enviaron el recorte también. Esto es para ti. Entonces yo dije, ay, pues esta es la convocatoria. Y empecé a prepararme para presentarme. Además, con algo adicional, y era que yo había visitado Medellín como dos veces antes. Y había dicho, a mí me encantaría vivir en esta ciudad y trabajar acá. O sea, entonces realmente cuando apareció, yo conservo el recorte en uno de los álbumes de mi casa. Lo puse ahí, dije, esta es la oportunidad que yo quiero. Es Medellín, es hecha a mi medida. Es para poder seguir estudiando el doctorado y además voy a tener el empleo que siempre he querido. Entonces, como que todo se conjugó ahí. Para mí fue, pues, maravilloso de verdad. Entonces, estaba en esas y pues dejé ya de peluquear los perritos y de buscar una oportunidad laboral para emprender lo que era la preparación de una propuesta. Y al igual que el profesor mostraba ahí, yo tengo mi propuesta muy bien guardada y la leo y la miro y veo que me falta para darle a la Universidad de Antioquia. ¿Qué más le prometí y qué me faltaría poderle dar de aporte? Entonces, en eso estaba yo. ¡Qué nota! Y ahí me impactó todo. Profe, ¿usted se acuerda cuáles eran los requisitos? Yo me acuerdo, pero ¿cuáles eran los requisitos para poder ingresar a la convocatoria de cientos años? Menor de 28 años. Un nivel de inglés, más de 6. Me acuerdo que era 60 el nivel que teníamos que tener en los exámenes. El tener promedio crédito de pregrado superior a 4. Y haber tenido alguna experiencia en investigación. No era necesario ni tener maestría ni doctorado, pero haber tenido alguna publicación y una ponencia. Recuerdo muy bien que eran esos y que yo dije, no, esta es la oportunidad de mi vida. Yo reúno todos los requisitos y tengo la posibilidad de aplicar. Era muy competitivo. Yo alcanzo a recordar que en ese concurso se presentaron más de 500 personas para toda la universidad, para las plazas que habían convocado. Muy bien, ¿y con usted entraron cuántas personas, profe? A la Facultad de Ciencias Agrarias somos tres. Todavía estamos acá. Celebramos cada 10 años. Nos reunimos y celebramos estar en la Universidad de Antioquia. Somos tres. Hay un profesor en producción y una profesora también en veterinaria, que además es muy amiga. Este año, profe, un favorcito, invité a 86 personas. Ya vaya ampliando un poquito para que ya de una vez se amplíe el cupo. Profe Juan Camilo, déle usted. Bueno, en mi caso, la historia es como parecida a la de la profe Jenny. Yo no estudié el pregrado aquí en la universidad. Yo estudié en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Pero yo como que decía, no, lo mío es la academia, ¿cierto? Yo como que no me imaginaba graduándome de pregrado y trabajando en, no sé, en una oficina, haciendo lo mismo, repitiendo todo el tiempo. Esa universidad en la que yo estudié no es una universidad muy investigadora. Aquí entre nosotros, pues hoy en día todavía no lo es. Entonces yo pensaba, no, el espacio mío, no, eso no es por este lado, tiene que ser en otra parte. Entonces, en ese momento estaba estudiando la maestría en bosques y conservación ambiental, que es de ciencias forestales de la nacional. Y yo sí claramente me veía mucho más por el lado de la universidad pública. Entonces estaba en la maestría, salió el concurso, también un recorte de periódico. Dije, esta es la mía, me presenté en el concurso del 2002. Es decir, yo competí con Julio Cañón esa vez y con Sara Vieira y no pasé. En el primer intento no pasé. Quedé como, pasaban cinco en la, eran en la facultad. Yo quedé como de seis o de siete, bueno, de madre, pero esto lo vuelven a abrir el año entrante. Entonces volví al siguiente año, mejoré mis cosas. Ya tal vez había aumentado algún indicadorcito de producción académica. Con estar en la maestría como que tenía cosas más claras. Yo estaba pues muy joven. Es que se pone uno a imaginarse, había que ser menor de 28 años, pero la primera vez que me presenté tenía 23 y la segunda 24. O sea, no estaba en el límite superior, sino por ahí abajo. Dos daticos, Juan, dos daticos. En la facultad de ingeniería es donde más profes hay, hay 18. Sí. Y otro datico, yo soy el más viejo de todos ustedes, pues eso sí se lo garantizo. Porque yo tenía 28 años y entregué los papeles dos días antes de cumplir 29. O sea, que es muy difícil que haya, que alguien tenga, haya entrado en esos dos días, dos días antes. Dale, Juan. Te salvaste ahí. Sí, entonces ya pues me presenté para la del 2003. Pasamos otra vez cinco en efecto en ese momento y ya no, pues una alegría absoluta. Cuando publicaron esos resultados, yo es que todavía me acuerdo de la sensación. Claro, uno, no, pues temblando de todo, qué bien. Y pues. La familia. Sí, también, tremendo. Eso era, eso era muy bonito. Y entonces, ¿estabas cuidando arbolitos y te viniste a estudiar, a trabajar a investigación? Sí, también, pero aquí todavía cuido árboles, esa es la ventaja. Muy chévere, muy chévere. Edwin, dale usted. Disfrutando de las historias de los colegas, de las trayectorias y en fin. No, sí fue distinto. Yo realmente entré casi, no, yo creo que después de los 28 años. El límite de los 28 era para aplicar, pero me posicioné. Ya tenía, ya tenía también 29. Pero fue diferente, yo me fui a un pueblo de Antioquia a hacer mi práctica. Yo soy formado en medicina y estudié allá un poco más de dos años. Inicialmente quería, quería como una especialidad clínica, pero la experiencia del rural y después como médico allí me cambió un poco la perspectiva y quería como dedicarme a salud pública y a epidemiología. Solo que estaba pensando inicialmente como estudiar y después mirar cómo vincularme como a la institucionalidad en salud. Estaba como en esa búsqueda, ya me había regresado para Medellín y un profesor que, pues, al que le agradezco muchísimo. Él ya está, él ya está jubilado, Jaime Gómez. Jaime Gómez fue jefe de departamento de medicina preventiva aquí en la universidad, fue vicedecano. Y nos conocíamos desde época de estudiantes como profesor del área de salud pública. Y me dijo, Edwin, este concurso es para vos. Y me llamó la atención. Realmente, si no hubiera sido porque él me da esa pista, esa información y me anima, yo tal vez no me hubiera enterado. Y, bueno, me llamó la atención. Me empecé a preparar para cumplir requisitos, sobre todo este tema del inglés que no lo tenía en ese momento, por lo menos que en una prueba estandarizada, pues, un certificado. Empecé a venir a la facultad, no conocía esta facultad realmente, conocía medicina, pero no la Facultad Nacional de Salud Pública. Y me encontré con un maestro, creo yo, maestro de maestro, que fue el profesor Rubén Darío Gómez, que también está jubilado. Y me le presenté, le dije que era pupilo de Jaime Gómez, que estaba interesado en trabajar un tema muy concreto de la salud pública. Y él me acogió. Empezamos a trabajar inicialmente en un proyecto de extensión. Y con ese conocimiento de la facultad, del proyecto y de la temática, armamos, pues, digo, armé. Digamos, armamos porque uno de estas cosas las conversa. La propuesta para la facultad, para lo que se necesitaba en ese momento, la sustentación, en fin. Y, bueno, pasé, fue, también recuerdo mucho ese momento como de alegría con la noticia, porque eso, pues, ahora es difícil. Y en esa época también tener un, digamos, un puesto de trabajo por concurso y como empleado público, pues, era una cosa supremamente difícil. Yo me acuerdo que yo hasta me fui al piso de la alegría. De esas veces, de las pocas veces que he sentido que realmente me tiemblan las piernas y me voy al piso, fue esa. De la alegría, con mi pareja en ese momento, nos abrazamos y, bueno, sabíamos que ahí empezaba como una nueva fase de desarrollo personal y profesional. Fue muy gratificante esa experiencia. Muy bacano eso, sí, es, trae muchas memorias, escucharlos a ustedes trae muchas memorias, porque para mí también muchas de esas situaciones que ustedes están describiendo sucedieron a mí. Yo me acuerdo todavía cuando, cuando pasé, yo me acuerdo todavía cuando, como, como sentí yo que, y en ese momento tenía relación con, con una, con una profesional, una señora muy, muy sabia. Y ella decía, esto es un cambio de vida para usted, usted lo tiene que entender así, es un antes y un después. Aquí usted va, su vida va a cambiar, o sea, es completamente diferente a partir de hoy. Y eso es una oportunidad que le da la vida y usted tiene que aprovecharla. Era como, como, como realmente aterrizarlo a uno, porque uno estaba muy joven, aterrizarlo a uno y decirle, entienda la magnitud de lo que significa haber sido nombrado o haber pasado esa convocatoria pública de méritos. Una, una pregunta, ustedes, ustedes, ustedes todos pasaron con posgrados o pasaron solo con el pregrado? En mi caso, yo pasé solo con el pregrado y, y entonces, eso para conectarlo con los siguientes, si ustedes se acuerdan, ¿cómo vivieron esos dos años que teníamos de, de periodo de prueba para iniciar el, el, el doctorado? Para los que no teníamos maestría, significaba dos años para iniciar formación posgradual, o sea, maestría, y luego continuar con el doctorado, que algo que no esperaba casi que la universidad, que personas como nosotros íbamos a ingresar sin ni siquiera la maestría. Entonces, si, si nos cuentan, quien quiera, quien quiera intervenir, si entraron con maestría o ya, o sin maestría, y cómo vivieron esos dos años, que eso creo que fue un periodo súper clave, y ahí varios, nuestros colegas se quedaron. ¿Quién quiere darle? Dele, Juan, que usted es a que se habla. Se nota. No, mentira, pero es que, es que es como emocionante recordar esto, de verdad, como que este momento está siendo muy, muy especial, como lo mencionan en el, en el chat también. Cuando yo me presenté a la universidad, estaba empezando la maestría en la nacional, maestría de tiempo completo, y entonces, de hecho, otra de las razones por las cuales uno está agradecido con la universidad y como con la coyuntura del concurso, es que, pues yo ya estaba como profesor vinculado, digamos, aquí en la universidad, pero todavía era estudiante de maestría y veía materias en la nacional, y aquí en el departamento, en la facultad, hubo toda la facilidad, digamos, en términos de horarios, de obligaciones, para que yo pudiera ir a ser estudiante en la nacional y venir a ser profesor aquí. Y durante el tiempo de, de, y varios de nosotros estuvimos ahí, en esa misma situación, pues ahora que veo que, que Sara se, se, se conectó. Sara y Julio me recibieron en la oficina, los tres en el 2004 compartíamos oficina al principio. También ellos nos, digamos, fueron, todos en particular, con una, ¿qué es eso? Se está riendo Carlos, para él. Carlos está muy risueño. Muerto de risa. Entonces, ellos dos, a propósito, pues aquí aprovecho 20 años después para decirles, pues como que muchas gracias, porque cuando yo entré, ellos estaban ya terminando su proceso de finalizar su beca Fulbright para irse a hacer el doctorado a Estados Unidos, los dos. Entonces, básicamente yo me pegué de la experiencia de ellos dos para presentarme también a Fulbright e irme a hacer el, el doctorado. Entonces, esos dos años fueron, bueno, año y medio, digamos, fueron una locura, porque entonces ver materias, buscarla, hacer la tesis en la nacional, correr a hacer la tesis a toda velocidad. De hecho, mi tesis de maestría fue mi primer proyecto de investigación aquí en la universidad. Ese fue, ahí hubo algo de CODI en mi tesis de maestría, presentarse a la beca, salir, etc. Buenísimo eso, la tesis de niebla, Sara, ¿se acuerdan? Y la propuesta, que hacer la propuesta, porque uno no quería irse sin hacer la propuesta. Exacto. Entonces, pues, y dando clase en un ambiente nuevo, chévere. Eso estuvo muy, muy bonito. Qué chévere, qué chévere, Juan. Ahí están, hay muchos, muchos haciendo comentarios. Ahí, Julio, no solamente paraba en el Camilo Torres, yo hasta hacía muy poco, era mecánico en la unidad industrial de Belén y, como siempre veo, sindicalista y líder estudiantil. Entonces, a mí se me daban a pelear por esos, por los derechos que nosotros teníamos, porque para muchos de los que llegamos de primeros, fue casi que abrir camino en las unidades académicas, porque a muchos ni siquiera nos daban oficinas. Pues yo voy a decir que en la escuela nos trataron muy bien, en la escuela de idiomas, pero los casos que se analizaban era que llegaban los compañeros de 200 años y los profes les decían, no, es que usted todavía no es profesor, usted acabó de pasar la convocatoria, pero usted todavía no es profe, y no les abrían espacio en las oficinas, no les, o sea, los trataban como todavía como unos estudiantes, y era muy complejo abrir camino en todas partes, en el fondo de bienestar, para que nos prestaran, en la cooperativa, para que nos dejaran afiliar. O sea, era como decirle a la universidad, vea, nosotros somos profes, y tenemos los mismos derechos que un profe, a pesar de que seamos muy jovencitos. Entonces, muchas de las historias que están contando ahí los compañeros, Sarita, Julio, era mucho por eso. Dale, profe Jenny. Bueno, para mí pues fue un cambio, porque tuve que trasladarme de Bogotá a Medellín, y recuerdo muy bien que yo no tenía ni siquiera maleta, entonces una cajita de cartón, pequeñita, buscar una habitación muy cerca de aquí, de la C de Robledo, para poder caminar, ir y volver, llegar pues lógicamente aquí nadie me conocía, en la facultad ni en Medellín, entonces llegar sola a una ciudad nueva, me perdí algunas veces, y eso que venía de Bogotá, me perdí, me puse a estudiar inglés en el centro, y yo no conocía bien las rutas, y aquí era muy diferente, entonces varias veces, recuerdo mucho, alguna vez que me fui para Picacho, que iba para el centro, para el Colombo, y resulté en el Picacho, y alguien me dijo, no, eso aquí es peligroso, y me senté a llorar. Pues yo tenía 25 años, uno todavía muy novato, no había salido como tanto de su casa, entonces pues fue un desafío conocer la ciudad. En la facultad pues me recibieron y me acogieron muy bien, y la búsqueda del doctorado pues era complejo, yo estaba terminando la maestría, y en el 2013, en agosto, me gradué de la maestría, entonces al igual que el profesor, yo tenía que estar respondiendo por el trabajo, sustentando las temáticas, escribiendo el artículo, y al mismo tiempo dando clase en una temática, yo había estudiado la maestría en virología, y la plaza que gané era en parasitología, entonces me tocaba estudiar más, yo sabía pues la base, pero para la clase, y yo quedía en una reunión de profesores, entonces celebrando el día el profesor decía, yo era una muy mala profesora, pues porque no tenían ni la experiencia, ni el conocimiento, entonces yo era una profesora de libro, iba y me leía el libro, y les contaba, entonces me ponían 13 en capacidad para despertar interés, qué interés les podía brindar, y como era tan joven, tampoco había estudiantes mucho mayores que yo, y me veía muy, como muy pequeñita, entonces había, era un reto pues pararse en el salón, porque como que la gente decía, no, pues es una persona más joven que nosotros, no sabe, por ahí algún compañero decía, ella no sabe nada de eso, entonces era un desafío, la búsqueda del doctorado pues también fue compleja, yo busqué en Estados Unidos, gané una beca de Europa, pero finalmente por razones personales, en el 2004 pues tuve mi hija, entonces finalmente decidirme a hacer el doctorado a Bogotá, con el doctor base hermana a la nacional, pues me parecía más cómodo para emprender la parte familiar también, entonces pues, pero yo creo, recuerdo eso como algo muy lindo, realmente me encanta recordar la llorada en el picacho, por allá sentada en un andén, y ahora qué voy a hacer, yo tampoco tenía muchos recursos para estar tomando taxis, como que todo era, yo recuerdo que el salario, con un compañero como que contábamos al final, las moneditas para el arriendo, para todo, porque como no, pues éramos profesores aspirantes, a profesor auxiliar, todavía no éramos realmente profesor vinculado, también eran, pero yo creo que todas esas experiencias son muy lindas, y le ayudan a uno a crecer como persona, recordar esas cosas, y para mí han alimentado la actividad que yo hago en la universidad, siempre son experiencias muy, muy valiosas. Profesor, y cuando se fue para Bogotá, no dudo después en devolverse para acá. Nunca. No, allá ya me habían ofrecido que me quedara, y yo les dije, yo no quiero vivir acá, ni quiero trabajar acá, yo me quiero ir para la Universidad de Antioquia, a mí me encanta vivir en Medellín, y me encantó la universidad, yo también recuerdo mucho la inducción, me encanta ver esa fuente, eso fue como, yo quiero vivir aquí, me quiero estar acá, y quiero que mis hijos hablen como hablan acá, yo todavía hablo bastante bogotano, pero me encantaba el sonido, y decía, yo quiero tener hijos que hablen, el acento, que hablen como hablan acá en Medellín, entonces para mí fue muy lindo, entonces yo les digo que ya soy, que ya me tuvieron que adoptar, porque llevo 20 años, y quiero mucho a Medellín y Antioquia, entonces, muy contenta. Tan bella, si necesita una inmersión en paisa, me dice, profe, y salimos con los, yo tengo dos profesores en la casa, no he podido. Edwin Delis, hermano. Bueno, no, aquí cayendo en cuenta de lo que le debo, o lo que le debemos a los, a los que abrieron camino, como decía Jaime, leyendo aquí a este profe Julio Cañón, porque realmente cuando yo llegué, pues cuando ya me posesioné en el 2005, yo encontré un panorama, digamos, diferente. Por un lado, bueno, yo también me vinculé sin posgrado, tenía la experiencia, tenía la formación como médico, y la experiencia de práctica clínica, y esto es una facultad de salud pública, y yo pues, por lo que había estudiado en el pregrado, la práctica en el pueblo, y con la elaboración de la propuesta, que estudié bastante, pues ya tenía re claro, que son dos enfoques, y dos maneras de ver el tema de la salud y la enfermedad muy distintos. Entonces, bueno, cuando llegué, ya estaba, dijéramos, ya era posible que los profesores que ingresábamos por ese concurso, hiciéramos primero una maestría, y rápidamente, eso fue lo primero que hice dos cosas muy, una es que la jefa de departamento de esa época, profesora Laureal, la oralicia La Verde, inmediatamente, pues, captó la inexperiencia, y la juventud, y dijo, no, yo no te voy a poner a dar clases solo, Edwin, o sea, te voy a poner un tutor, después me enteré que efectivamente esa figura existía, y yo creo que esa fue de las primeras experiencias de, de profesor tutor, ya ahorita la vicerrectoría actual tiene inclusive un programa muy interesante de acogida, los profesores nuevos, pero cuando yo, cuando yo escuché esto de primera vez, pues, bueno, sí, está un poco, tiene un poco de temor que yo vaya a clase, pero se lo agradezco enormemente, porque, además me puso, me puso de, de, de tutor, un profesor que es un maestro, es un maestro, yo le aprendí muchísimo, hasta hoy, todavía, yo siento que, profe Fernando Peñaranda, que además es, es saludrista, pero, pero digamos que trabaja sobre todo el tema de educación, educación en salud, para la salud, y bueno, y ahorita, educación en el campo de la salud pública, pues, él me marcó mucho, en el tema de la docencia, yo llegué, yo llegué muy preocupado con el tema de la asistencia de los estudiantes, llegué muy preocupado con el tema de la calificación, del examen, de la cual, de la calificación cuantitativa, si no lo presentó, entonces es un cero, si no vino, entonces va a cancelar por inasistencia, y, digamos, el hecho de estar con él, que venía, pues, de la formación del CINDE, en Manizales, empezó como a bajarle un poco la, la, la temperatura a la cosa, pero, con fundamentos, entonces, venga, ¿cuál es el objetivo de este proceso formativo? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Que el estudiante finalmente aprenda? ¿O sancionarlo con un cero? ¿Por qué no entregó? ¿Se le puede dar una segunda oportunidad? Bueno, fue, para mí fue una, una inmersión bellísima, y por eso yo celebré tanto, cuando esta vicerrectoría, inició un programa de acogida, con este tema de los tutores, porque yo ya lo había vivido, y sabía que era supremamente importante, eso por un lado, y por otro lado, ¿Es de un nivel que acompañaba en las clases? ¿O era afuera? ¿O era nomás? No, yo a él, o sea, él era el profesor de la clase, el coordinador, solo que yo iba a todas las clases con él, y algunas, él me las, me decía, bueno, asume tú esta, esta clase, y recuerdo, inclusive, hasta las clases, porque eran las clases que, en las que yo tenía, dijéramos, más familiaridad con el tema, pero la planeación, desde la escritura del programa, la metodología, cómo evaluar, los documentos de soporte, o las referencias, las guías de lectura, si había, los talleres, todo era absolutamente trabajado con él, y además, porque es una persona, hasta hoy, muy sistemática, entonces, en ese momento, inclusive, él tenía su, su, una carpeta, ¿no? era un argollado con todos los documentos, desde la clase 1, hasta la clase 40, o sea, era una cosa impresionante, fue una escuela, impresionante, o sea, desde antes de empezar, y a mí eso me marcó, ya tenía todos los documentos, las guías de lectura, de los que fuera a ser guía de lectura, los, todo, el taller, así fuera, para dentro de dos meses y medio, ya estaba el taller, o sea, el estudiante recibía el primer día, todo, eso era impresionante, y para mí fue una escuela, y la otra cosa, súper bonita, fue la posibilidad, de estudiar, antes de irme, a hacer el doctorado, entonces, rápidamente, aquí en la facultad, bueno, también fue una coincidencia, una grata coincidencia, cuando yo ingresé, estaban en convocatoria, de la maestría de epidemiología, y yo dije, bueno, esta es la oportunidad, primero, para no irme muy bizoño, para el doctorado, porque siempre me daba sustitución, y segundo, para conocer el pensamiento, de la escuela, y fue, yo creo que, de las mejores decisiones, en la vida, porque llegué a ese posgrado, con una visión muy instrumental, digamos, con el propósito, de bueno, conocer los profes, que enseñan, para yo no llegar aquí, tan crudo, y además, prepararme para el doctorado, y terminó siendo, una experiencia fabulosa, porque yo siento que, parte de la forma, en que pienso hoy, la aprendí en ese posgrado, por su enfoque, por las herramientas, que usa, en fin, entonces, fue una experiencia, muy muy bonita, y recordé ahorita, con lo que comentaba, la profe Jenny, de la, de la, de la escultura, yo tampoco soy de Medellín, aunque yo estoy en Medellín, hace 30 años, yo vine de Pereira, digamos, de la provincia, si se quiere, el eje cafetero, y esa sensación, que, de la, que cuenta la profe Jenny, la tuve yo, en el año 92, cuando, vine a presentar, el examen de admisión, eh, y, e inicié en el 93, pero esa misma sensación, mirar esa escultura, y decir, yo quiero estar acá, o sea, es una cosa simbólica, una cosa, muy potente, y bueno, y hasta hoy, me acompaña eso, cada que paso por allá, eh, siento como ese orgullo, y ese, y ese gusto, de estar aquí. Es chévere, vea, lo que, no, está muy, muy buena la conversa, lo que dice el profe, le dando en el chat, si alguien quiere pedir la palabra, no es sino que, levante la manito, y le damos la palabra, inmediatamente, eh, si pudiéramos conversar, sobre estos 20 años, la trayectoria académica, de ustedes, como, cuáles han sido, esos grandes aportes, que ustedes han podido hacer, a partir de su, de la llegada, de ustedes a la universidad, es muy, muy tremenda pregunta, sí o no, pues es que resumir como 20 años, pero yo digo, eh, por ejemplo, voy a empezar como para acá, mientras van pensando, por ejemplo, varias de las personas que nos, que llegamos a la escuela de idiomas, por 200 años, apoyamos a la directora Adriana González, en aquellos años, en la creación de la, de la, de la maestría, en lenguas extranjeras, de la escuela de idiomas, que no teníamos maestría, si no, si no hubiera sido con ese, por ese apoyo, yo de pronto, la profe Adriana, que en ese momento, era la directora, no hubiera tenido, el grupo, que tuvo luego, y que de hecho, Ana, hemos acompañado, este programa, de posgrado, durante todos estos años, en la escuela de idiomas, por ejemplo, los posgrados, en la escuela de idiomas, se fortalecieron muchísimo, con la llegada, de los, de los docentes, 200 años, eso es, por ejemplo, si a mí me preguntan, un gran aporte, del grupo de 200 años, en la escuela de idiomas, ¿qué pueden ustedes decir? ¿Quién quiere? Pues yo quisiera decirle, yo tuve el reto, de desarrollar, lo que fuera investigación, en parasitología, y tú, he tenido la fortuna, que en grupo, logramos, la renovación, en infraestructura, del laboratorio, de parasitología, que ahora es, bien grande, bien bonito, además de eso, en el 2010, cuando regresé, me encomendaron, ser la coordinadora, de currículo, para el cambio curricular, de versión 3, versión 2, versión 3, a versión 4, en medicina veterinaria, he podido, pues fundar, un grupo de investigación, que ahora está en categoría C, apoyar la unidad de diagnóstico, durante cuatro años, fui la directora científica, para el relacionamiento, que tiene, pues, nacional e internacional, que ahora tengamos un referente, y una línea de formación, en parasitología veterinaria, que no había casi, parasitólogos veterinarios, en Colombia, entonces, tiene una línea fuerte, con algunas cosas, que ha necesitado, el país, lógicamente, todo ese trabajo en equipo, no he sido solo yo, pero, cuando hay una cabeza visible, un profesor, como que se puede empezar, a trabajar, entonces, yo creo que ha sido, varios aportes, como en conjunto, se ha logrado formar, ese conjunto, y por fortuna, en la facultad, pues, me han dado la oportunidad, a pesar de que era joven, de que, pues, no era de la, no era egresada de aquí, de, de escucharnos, de mirar ideas, diferentes, y hacer un excelente equipo de trabajo, para, para lo que es la facultad, tanto se ha vivido transformaciones, tanto en la infraestructura, como transformaciones administrativas, en, que tenemos ahora, y pues, ahora estoy como jefa, del centro de investigaciones, entonces, yo creo que ha sido muy provechoso, y mis compañeros también, los dos compañeros de 200 años, también tienen muchos, entregables, muy importantes, de aporte a la, a la facultad de ciencias agrarias. Qué bien, muy chévere, muy chévere, quién quiere seguir Edwin, Juan, dale Juan, listo, yo creo que, pues como dijiste ahora Jaime, esta facultad es, quizás, la que más recibió gente, de 200 años, y, eso se nota, o sea, eso es visible, aquí en la, en la facultad, nuestro anterior decano, entró por la convocatoria, de 200 años, que es Jesús Francisco. Francisco también, cierto. Sí, él terminó, pues su decanatura, ahora a principio de este año, entonces, miren, pues que, ha habido, pues como incidencia, en todos los niveles, yo creo que en la investigación, de la facultad, pues también es muy evidente, la huella de los profesores, de, de 200 años, y en nuestra unidad académica, en particular, cuando nosotros entramos, este era, bueno, todavía oficialmente, es por razones, de la burocracia, de la universidad, pero era el departamento, de ingeniería sanitaria, y ambiental, con un solo pregrado, en ingeniería sanitaria, y, en ese momento, que nosotros entramos, estaba formulando, la creación, de los pregrados, de ingeniería civil, y de ingeniería ambiental, y yo creo que, pues me puedo equivocar, pero me corregirán, los colegas, que el alma, de esos dos programas, en particular, que de hecho, civil, es de los programas, más demandados, en términos de admisión, de la universidad, el alma, de esos dos programas, está en los profesores, que entramos, con 200 años, o sea, en las vinculaciones, entre 2003, y 2006, básicamente, los que entramos ahí, fue fundamentalmente, a fortalecer, esos programas, y ahora, pues los resultados, se ven, y pues, hemos creado, grupos de investigación, creo que la productividad, Sara, que fue, Sara, que acabó de terminar, también su periodo, como directora, de investigación, y posgrados, de la facultad, nos dirá, y también se crearon, gracias Julio, doctorados y maestría, yo creo que, todo eso, ha estado, sin, sin, sin desmeditar, pues a los, a los precursores, de esta facultad, pero yo creo que, hemos sido, pues, como un, un impulso tremendo, un empuje tremendo, para lo que ha pasado, en la facultad, en los últimos 20 años. Tremendo, tremendo, tremenda esa capacidad, de, de visionarias, esa visión, que tenían esas personas, que propusieron, este tipo de convocatoria, como leer ese momento, y decir, hacia dónde va la universidad, yo me he puesto a pensar, me he puesto a mirar, a pensar, como en estos, en estos últimos meses, que, que se ha venido hablando, de la convocatoria, de la, de los 220 años, de la universidad, y uno ve, que muchas de las grandes, de las iniciativas, que han permitido, tener lo que es hoy, la universidad, se crearon, como en esos años, en esos, a finales del 90, y principios del 2000, incluso la CIU, está cumpliendo también, 20 años, este año, entonces, y, y muchos de los sistemas grandes, que hay en la universidad, se crearon, Juan, si quieres complementar ahí, con eso que está, me haces pensar, escuchándote, me haces pensar eso, que muchas de las cosas, ahorita, de la internacionalización, de los posgrados, de, de, de la investigación, se, se gestaron, como en esos años, si yo estaba pensando eso, a propósito de lo que dijiste, Jaime, en estos días, y es que, o sea, tremenda visión, la de esa gente, y la de la administración, de la universidad, en esa época, porque, realmente, eso fue un punto de quiebre, entre una, universidad, pues eso muy valioso, de, enfocada principalmente, en docencia, a, materializar, la visión, que tuvieron, de hacer una investigación, más amplia, perdón, una universidad, más amplia, con visión, de, de investigación, y, sobre todo, pues como, yo, yo no he participado, en la administración, digamos, de niveles más altos, pero yo, yo veo que a veces, es muy difícil, mover cosas, en esta universidad, o en general, en los, particularmente, pues en las, universidades públicas, porque mi hermana, trabaja en la nacional, a veces, como que mover, estos procesos, es tremendo, entonces, también, como que, la tenacidad, de esta gente, de, hacer, unas apuestas, tan visionarias, creo que es una cosa, que, que hay que resaltar, y que es necesario, también, como que nosotros, ustedes, que ahora están, en esta posición, digamos, como movernos, también, en, empujar cosas, bueno, yo es que les he sacado, el cuerpo a eso, pero, pensar en esa visión, que sigue, para los próximos 20 años, la apuesta, que hicieron hace 20, creemos, que dio resultado, la de ahora, es la que hay que hacer, para dentro de 20 años, en el 2040, tal cual, tal cual, si, acá no, acá no, eso que estás diciendo, dale Edwin, no me han dejado hablar, casi Edwin, diga hermano, no, no, yo sí, yo sí he hablado, estoy poniendo cuidado también, no, estaba aquí pensando, pues, no sé, puede ser una cuestión, de personalidad, pero a mí, a mí me da dificultad, como, como atribuir algo, como a mi presencia, en la facultad, cierto, pues, lo primero, que yo recordaría, es que la, el concurso, se diseñó, como una estrategia, de relevo, generacional, porque en ese momento, pues, ya se estaba proyectando, que en los próximos 20 años, se iba a jubilar, el 50% de los profes, de esa época, y yo creo que, pues, en ese sentido, fue una buena propuesta, dicho sea de paso, cuando estábamos mirando, con Jaime, ese documento compartido, de la propuesta, de conmemoración, etcétera, me puse, como a buscar, en los archivos, bajo cual rectoría, se creó, bajo cual rectoría, se reglamentó, y ahí aparece una figura, que yo creo, que marcó la universidad, y es la figura, del rector Jaime Restrepo Cuartas, que fue, dijéramos, en esa administración, se proyectó, este, esta estrategia de relevo, como también, muchas de las cosas, que ahorita mencionaron, cierto, por la visión, y que actualmente, está en el Consejo Superior, en calidad de representante, de los rectores, entonces, como estrategia de relevo, yo creo que nosotros hemos, pues, eso se ha cumplido, aquí en la facultad, somos tres, éramos cuatro, pero una colega, se fue para la universidad, para la UIS, la profe Laura Rodríguez, y nos quedamos aquí, la profesora Beatriz Caicedo, Mónica López, era y yo, y bueno, por las actividades, que desarrollamos, en los distintos, ejes misionales, yo creo que, que se siente, dijéramos, la, o sea, se siente, que hubo efecto positivo, en términos del relevo, pero que eso, todavía es una tarea pendiente, nosotros, aquí, por ejemplo, hemos identificado, que se están jubilando profes, y no queda, y no queda un relevo, en términos, por ejemplo, de lo temático, es decir, sale la plaza, se hace la convocatoria, pero digamos, que los, los temas, que venía trabajando, las investigaciones, eso se, se, se queda ahí, nos pasó con, con un profe, que estaba liderando, el tema de salud global, y otro profe, que, bueno, este sí falleció, que lideraba, todo el tema, de seguridad vial, entonces, yo, yo creo, que ese asunto del relevo, también habría que pensarlo, no tanto, como, como agregado, de, de, de las edades, y prever las jubilaciones, sino también, como, como acompañar, docentes y temas, cierto, que, 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 que le dejen a la, a la universidad, también como esa, o sea, que no se pierdan esos esfuerzos, de, de tantos años, pues, son como las dos cosas, que me vienen a la cabeza, ah, bueno, y lo otro, es que yo creo que si hace falta, como una evaluación de impacto, sería interesante mirar qué, qué ha pasado con, digamos, con esta corte de profesores de, de 200 años, o sea, es un hecho que el objetivo de, de, de relevo, pues, está ahí, pero, eh, la inversión que hizo la universidad, también fue importante, cierto, en términos de, de, la comisión de estudio, eh, bueno, en algunos casos, cuatro años, en otros mucho más, por ejemplo, en mi caso, eh, que además hice la maestría, esa maestría también fue con comisión de estudios, al inicio medio tiempo, después un tiempo completo, entonces, sería como interesante, bueno, como estrategia de relevo generacional, eh, y, y contrastando con los costos, eso, qué diferencia tiene frente a, eh, enganchar profesores que, que ya tengan, digamos, su doctorado y una, vida académica, investigativa consolidada, cierto, me parece que sería interesante, hacer ese contraste, bueno, dejo ahí. Sí, no, hay importante también mencionar, Edwin, a lo que estamos diciendo, era que en algunas áreas era muy difícil conseguir profesores con, con, con posgrado incluso, o sea, con maestría y con doctorado, en el área de nosotros, por ejemplo, las maestrías en Colombia son muy nuevas, y la formación doctora la pena se está empezando hace muy pocos años, entonces, si se hubiera querido reemplazar, por ejemplo, a muchos de los profes que se iban a jubilar o se estaban jubilando, hubiera sido casi que imposible, porque no había, no había gente, y esos mentores de nosotros, ya se estaban jubilando, yo recuerdo, por ejemplo, a la profe, que me impulsó a mí, que Cristina Froden, y, y era muy difícil conseguir personas que pudieran reemplazar a la profe, y la, y esa, y en parte también la, la apuesta también muy arriesgada era, pues si no vamos a tener la gente con los posgrados, pues traigamos las imposgrados, y apostémosle a que ellos se van a formar, y que van a luego a regresar, eso es, eso, eso es una apuesta bien, bien arriesgada, bien, bien arriesgada, que incluso, llevó a que algunas personas hicieran su posgrado, son pocas, pero conozco casos, hicieron su posgrado, y después no regresaron a la universidad, ¿qué ibas a decir Juan? Sí, Jaime, llegué a decir a propósito de lo que ustedes estaban diciendo, como de lo arriesgado, de la apuesta, y también como de lo visionario, que a mí me causaba impresión, que cuando yo llegué a hacer mi doctorado, pues a Estados Unidos, entonces, pues me entrevisté con mi profesor, mi director del doctorado, y entonces él me explicó, bueno, ¿usted qué? O sea, ¿usted dónde viene? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? No sé qué. Entonces yo le dije, no, yo ya soy profesor de una universidad, pues ¿cómo? ¿Usted no tiene doctorado? Entonces le expliqué como la idea de lo que había hecho esta universidad, y el hombre, incluso hoy todavía, pues que somos amigos, dice que tremenda visión la de esa universidad, o sea, de una vez reclutar a la gente, formarlos tal cual quieren, en las áreas que quieren, eso es una apuesta muy visionaria, y seguramente, hoy dice, seguramente lo que hicieron con ustedes ha dado resultados, y de hecho, pues incluso con sus colegas en la universidad, ya cuando me estaba presentando, pues como un muñeco raro, decía, miren, miren en lo que viene este, o sea, aparte de eso, le están pagando un salario en Colombia, para que venga y estudie aquí, se forma, toda la producción de una vez desde el doctorado, ya está vinculada a la universidad, o sea, esa gente sí supo jugar el juego bien, desde el principio. Claro, la apuesta, hicieron una apuesta, y yo pienso que salió, yo pienso que salió, con todas las complejidades, que se pueden haber presentado, o que incluso todavía no sé si se presentarán, pero, de pronto, de personas que se hayan retrasado, en su comisión de estudios, en sus doctorados, etcétera, etcétera, pero, independientemente de eso, yo pienso que fue una apuesta muy arriesgada, y muy, y muy productiva, pues, en términos muy positivos. Ya vamos a cerrar, dale, Juan, Juan, sí. A propósito de lo que dice Edwin, del agradecimiento a Jaime Restrepo, esto es una anécdota ahí, pues, personal, hace unos años, yo fui para evaluador de acreditación, del programa de ingeniería ambiental, de la Universidad de Santander, donde él estaba de rector, o, o está todavía, no sé, entonces, en esas visitas de autoavaluación, que hay reunión con el rector, yo, ah, yo aproveché y le di las gracias, le dije, ah, yo entré por el concurso que usted se inventó, muchas gracias. ¿Es en serio? Sí. Yo, yo también me di ese gustico, hace poco, en un consejo académico ampliado, con el consejo superior, donde se estaban analizando varios temas, pues, muy importantes, y estaba Jaime Restrepo Cuartas, y yo me acerqué, y yo le dije, profe, usted no me conoce a mí, pero yo le, yo me quiero presentar, yo soy Jaime Dulma, yo soy el director de la Escuela de idiomas, y entré por un concurso público de mérito, 200 años que ustedes se ingenieron, yo le quiero dar a usted las gracias. Yo no sé si a personas como, como él, cierto, que han, que conocen tanta gente, eso les dirá algo, o no, les tocará el alma, pero yo al menos ya, yo siento que descansé, y que le di las gracias, porque uno sí tiene que ser agradecido, con la gente que le ha ayudado a uno, y que le ha abierto puertas, porque yo, yo siento que eso fue lo que hizo esta convocatoria, y fue abrir puertas para todos nosotros, cree en la juventud. ¿Y él contestó, dijo alguna cosa, a Jaime y a Juan Camilo? No, sí, a mí me parece que él es muy parco, yo no sé si, porque no lo conoce a uno, pero él es muy parco, y sin embargo, él sí se le vio, pues, como la luz en los ojos, y me dijo que muchas gracias, pero yo sí lo noté, como que le, pues, que se sintió muy bien, pero él es muy parco, pues yo no, él hablará de pronto con otras personas, pero, pero conmigo, pues no, no mucho, de le Juan. Sí, no, yo, pues, lo que me acuerdo de eso, porque era como en una reunión chiquita, él sí, pues, como que su, su, su gesto fue como de satisfacción, y sí dijo, pues, que la verdad, él sí consideraba que ese había sido como un gran acierto de su administración. Claro, seguro, seguro que sí, y el tiempo lo, y el tiempo pone a todo el mundo, en su lugar, y, y muestra qué cosas se hicieron bien, y qué cosas se hicieron no tan bien, y yo pienso que el tiempo ha demostrado, que, que esa fue una buena apuesta. El vicerector de extensión, David Hernández, también es 200 años, y él me, y él me dice a mí que, él tiene un agradecimiento infinito por, por la universidad, por haberle, por haberle dado esta oportunidad, y aprovecho para decirles que él está en el proceso con el rector, y el equipo rectoral, para incluir dentro de todo el marco de la celebración de 200 años, un homenaje que le hagamos los 200 años, justo al, al, a Jaime Restrepo Cuartas, y a las personas, quienes, que tuvieron que ver con esa convocatoria, él está en ese, está encargado de ese proceso, y lo está haciendo con mucho gusto. Les quería preguntar, ya para cerrar, ¿cómo, cómo se visionan ustedes en los años que les quedan, que les queda en la universidad? Pues nos falta mucho todavía, pero, ¿cómo se visionan ustedes, en lo que, en la trayectoria que ustedes ven que les queda, en la, en el alma mater? ¿Cómo se visionan? Dele Edwin siquiera el primero, a que no quede siempre. Gracias Jaime. A futuro. Bueno, una cuestión que, que dijo la profe Jenny ahorita, y es, ¿con qué me comprometí? Yo tengo todavía una deuda con la universidad, por supuesto que son cosas que, pues no dependen exclusivamente de uno, y sobre todo cuando la propuesta es un medio volada, pero, yo sí tengo ahí un pendiente, ¿cierto? Que es la creación de, de un centro, aquí en la facultad, pero bueno, esa es una deuda, y yo, y me gustaría realmente concretarla. Lo otro que, que, que visualizo, es poder, pues como contribuir realmente, yo, yo, yo no sé, si, si es algo, porque, a ver, hay una cosa que pasa en la universidad, y es que, nosotros ingresamos como profesionales, de distintas áreas, pero no necesariamente como maestros, y ese proceso de, de, de volverse maestro, maestra en la universidad, a mí, a mí me ha parecido, pues una cosa muy bonita, pues por lo que uno aprende, por lo transformador que es, entonces parte del sueño es, llegar a ser un excelente profesor, realmente ese es como, como mi, mi sueño, y, y claro, para ser un excelente profesor, pues también hay que hacer investigación, y hay que tener un sentido, pues como de, de, de la realidad, cierto, trabajo y contacto con la realidad, con el medio, pero ese es básicamente el sueño, el sueño es poder seguir aportando, como a la, a la transformación, pero a través de la formación de, de jóvenes, críticos, pero también creativos, que aporten al cambio, cierto, es un poco medio, medio, idealista, pero eso es lo que yo me sueño, a futuro, seguir, seguir en esa construcción, pero más como maestro, porque, porque en el, en los otros ámbitos, digamos, yo creo que, con la trayectoria, digamos, académica, de la formación de maestría, doctorado, y con la trayectoria profesional, digamos, es un asunto que, que está como más, más fácil de agarrar, el, el otro me parece más desafiante, y ahí es donde pongo yo como el, la idea de futuro. Y a propósito, Edwin, ¿cómo te fue como, como vicedecano, cómo fue esa experiencia? Porque es, me imagino que es, es una responsabilidad bien grande, en una facultad, como la Facultad Nacional de Salud Pública, ¿no? Sí, pero, pero, a ver, sí, es una cosa muy exigente, muy demandante, en términos de tiempo, pero también es muy satisfactoria, y de hecho, yo creo que, parte de lo que acabo de decir, también se, se alimenta de lo que viví, porque ahí me di cuenta, de lo que significa la, la universidad, en, en su eje de, de docencia, de cómo eso se alimenta con, con, con los otros ejes, y lo que significa la universidad para, como, como factor de transformación, de, de, de estos proyectos de vida, entonces, ver eso ahí, puede ser que yo tenga ya, un sesgo, porque ese era, de alguna manera, el, el marco, el marco con el que veía, y sigo viendo, pero se reafirmó, se reafirmó ahí, en ese, en ese cargo de la vicedecanatura, por la interacción que uno tiene con estudiantes, de pregrado, posgrado, de los docentes, y de ver que la universidad, a pesar de, de las limitaciones que pueda tener, de las dificultades, es un proyecto que, que vale la pena, que vale muchísimo la pena, y tiene muchas cosas para, para hacer y aportar, entonces, fue, sí, fue satisfactorio, fue muy, muy interesante. Qué bueno que quedaste con esa buena, con esa buena energía, ese buen recuerdo de ese cargo, porque son cargos que a veces son, muy duros, y que de pronto, le dejan a uno la sensación como, Dios mío, yo en qué hora, a qué hora me metí en esto, pero, pero chévere, que te haya quedado esa sensación. Yo creo, Jaime, que también ayuda, que yo nunca lo vi, como un cargo administrativo, de hecho, cada que podía, lo, lo, lo enfatizaba, la administración, no, que esto es un cargo administrativo, es un cargo administrativo, es un cargo de gestión académica, que tiene un componente administrativo, pero, pero, pues yo nunca me, lo vi como, como un cargo, operativo, digamos, que era un cargo donde se podía, hacer, incidir en la gestión académica, con lo que eso implica. Bueno, dejo ahí que ya. Muchas gracias. Jenny, profe, diga a ver usted, ay Dios mío, yo creo que de todos tres, ¿quién se jubila primero? Jenny, ¿sí o no? Porque las mujeres se jubilan primero, entonces déle. Si no hay cambios, yo ya, son 10 años, más o menos, 10 años, la gente para jubilarme, entonces yo ya lo he pensado. Entonces, pues mi plan es poder seguir aportando, trabajando en los proyectos de investigación, con los estudiantes de pregrado, posgrado, viendo en los tres ejes misionales, qué puedo hacer, porque yo el año pasado, dentro de mi proyecto Chulía, el último, que era tener una colección biológica registrada, de parasitología veterinaria, entonces trabajar, hay mucho trabajo, pero yo a mi grupo más cercano, siempre le he dicho, yo sueño, que cada vez me necesiten, menos, que nada de lo que se ha logrado, pues construir con el equipo, implique que si yo me voy, se acabó, se cayó, ya nadie va a mirar la colección, ya nadie mira el grupo de investigación, el laboratorio ya no presta a hacer, que yo les decía, que me vuelva, en estos años que me quedan, menos indispensable, pues que ya ellos empiecen a tomar liderazgo, estos jóvenes, hay muchos jóvenes muy entusiastas, con muchas ideas como las que yo tuve, entonces yo les decía, a mí me gustaría en estos 10 años, porque se los he dicho, irme preparando el camino, para que el día que me vaya, no sea, no sea tan importante, o sea, que realmente, quede eso tan fuerte, tan consolidado, un equipo de trabajo, que si Colombia va a pedir, una asesoría en parasitología veterinaria, en la de Antioquia, haya un grupo que dice, yo le danto la mano, porque tengo esa posibilidad, pero que ya yo no sea tan necesaria, realmente es como, lo que yo pensaría, en estos 10 años, seguir trabajando muy fuerte, pero irme haciendo menos, indispensable cada vez, para que se fortalezcan más, estas nuevas generaciones, en la facultad, y en la universidad. ¿Y se vuelve para Bogotá, o se queda aquí? No, 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 yo no quiero, qué pesar, yo quiero un chavo a Bogotá, pero yo quiero quedarme ya, aquí en Antioquia, espero, siempre he pedido, que ya, yo nací en Bogotá, y ojalá me pueda quedar aquí, para siempre, en alguna montaña de Antioquia, realmente, que chévere, espero que así sea. Juan, de listo hermano, y cierre a ver. Listo, pues yo, yo creo que uno, individualmente, como académico, pues tiene unas ideas, unos propósitos, de fortalecer su programa de investigación, su grupo, etcétera, a mí me gusta mandar vástagos, para otros lados, entonces, por ejemplo, tengo, pues hijos académicos, en Francia, en España, en Estados Unidos, en otros lados, eso es satisfactorio, para uno, como investigador, pero yo creo que más allá, de, el, el programa, de uno, y su grupo, también hay unos retos, que se nos vienen, con Julio, echamos carreta, por ahí de vez en cuando, sobre los retos que se vienen, la educación universitaria, con todas estas cosas, que se hablan tanto ahora, cierto, pues como los nuevos trabajos, la inteligencia artificial, y como los retos que hay, en ingeniería, en términos de, lo que la gente quiere hacer, entonces, ahí yo creo que es, como lo que nos espera, en los próximos años, a nosotros, como, como pensar esto, de la academia, particularmente, en términos de la docencia, y la formación, en vista de, para donde está yendo el mundo, ahí es. Está chévere eso, está chévere eso, Juan, porque, realmente tenemos, mucha responsabilidad, en esa construcción, de esa, de esas bases, para esa nueva universidad, que se, que se avizora, para las próximas décadas, que no será la misma, a la que entramos nosotros, hace 20 años, oye, esto está muy chévere, esta charla, profe Leandro, muchas gracias hermano, por habernos invitado, yo quedé con muchas ideas, en la cabeza, me imagino, no, muchas gracias, ni crea que le voy a acceder, por siempre, el espacio, entre colegas, profe, va a ser invitado, por supuesto, pero, me gustó mucho, escucharlos, en la mañana de hoy, aprendí muchísimo, como señalé muchas veces, en este chat, pues, además de conocer, la experiencia, pues es lo inspiradora, que es cada una, de las vivencias, que ustedes han tenido, en estos 20 años, en la universidad, yo insisto, que es una muy buena manera, de celebrarnos, como profesoras, como profesores, de la institución, y es una muy buena manera, también, de comenzar, a ventilar esto, de los 220 años, de nuestra universidad, de Antioquia, muchas gracias a usted, profesor Jaime, a la profesora Jenny, al profesor Juan Camilo, a Edwin, y a todas las personas, que nos acompañaron, y participaron hoy, de alguna manera, en este espacio, de conversación, nosotros, nos veremos dentro de un mes, en un nuevo entre colegas, con otro tema, seguramente, del interés para todos y todas, feliz resto de día, feliz fin de semana, para todos y todas, muchas gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias, chao, 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 ¡Gracias!